Camerún y Brasil jugarán este viernes desde las 16 horas de Argentina, desde el Estadio Lusail, por la fecha 3 del Grupo G del Mundial de Qatar 2022, con arbitraje de Ismail Elfat y televisación de Teis Sports. Camerún saldría con Epassi, Fai, Kulu, Casteleto, Toló, Anguiza, Ongla, Kunde, Beumó, Ekambi y Chopo Motín. Brasil con Ederson, Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles, Fabinho, Bruno Guimaraes, Anthony, Rodrigo, Martinelli y Gabriel Jesús.